Del río, oh negro del valle, del río. Oh negro dezembro, cae moreda. En moreda y cuello. Oh negro dezembro, cae moreda. Amor e pera. Soy de Asturias. Soy de Asturias. Soy de Asturias. Soy de Asturias. Soy de la cuenca minera. 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 Soy de Asturias. Soy de Asturias. Soy de Asturias. Soy de Asturias. Soy de Asturias.